Quiero establecer una reflexión respecto al uso mediático y propagandístico que utilizaron estas empresas, concretamente Geaiza Milenio, por más de 100 días malinformando e induciendo a los mexicanos con una supuesta tendencia, al parecer de 18.4%, que iba a tener Enrique Peña Nieto y que la realidad no resultó así. Debo decirle que yo tengo la convicción de que los ciudadanos mexicanos difícilmente se dejan influir por las encuestas que se publican en los medios de comunicación y sobre todo en materia electoral. Quiero hacerle una pregunta. ¿Qué opina usted del hecho de que con cierta frecuencia esa misma encuestadora, ese mismo periódico, publicaba resultados de la elección de jefe de gobierno del Distrito Federal? Ellos siempre señalaron que era una elección de trámite, que la elección ya estaba resuelta. Y fue una realidad que el día de la jornada electoral demostró con los cómputos que no fue así. Y se equivocaron. Y lo admitieron con una disculpa que no basta. Eso es grave. Y en lo que usted me pregunta respecto al Distrito Federal, quiero decirle que efectivamente en el Distrito Federal se cuenta con un gran respaldo social del ejercicio de gobierno del Partido de la Revolución Democrática y contamos con un excelente candidato que superó las expectativas incluidas de las encuestas. Gracias. Señor representante, ¿me acepta una segunda pregunta? Augusto. Gracias, señor representante. Quiero específicamente referirme a este segundo aspecto, el de las encuestas en el Distrito Federal. Porque yo puedo estar de acuerdo con lo que usted ha afirmado en su respuesta. Es muy probable, es más, casi podría estar seguro de que efectivamente ustedes presentaron un candidato que tuvo un gran apoyo social y por eso obtuvieron una amplia votación en la Ciudad de México. Sin embargo, a lo que yo me refería, y es sobre esto, sobre lo que me gustaría tener su opinión, es qué significa para usted, en la reflexión que nos ha compartido, que justo esa encuestadora, justo ese medio de comunicación, sistemáticamente, después, abajo del cintillo en el que reportaba los resultados de la elección o de las preferencias para la elección presidencial, reportaba las preferencias para la elección de jefe de gobierno. Bueno, usted que ha hecho ahora una apasionada defensa de milenio, apasionada defensa de milenio, yo entiendo que tal vez la palabra científica aquí incorporada es porque uno de los métodos, que es un poco antiguos, es el del acierto y error. Y de las cien encuestas, no acertó en ninguna nacional, porque presentó cien. Una diaria, publicitada en la televisión, de su propiedad, y en los periódicos de su cadena nacional y de las cien, ninguna acertó.